Mi consentimiento, Hugo Melchor y los Reyes Hoy, hoy, volví a encontrar a la mujer que ahora es mi ex Me saludó, me abrazó, pidió perdón y hasta lloró Yo, me quedé callado, de verdad me sorprendió También lloré, sé que es un llanto con mi mano y le pregunté ¿Cómo te ha ido? Espero que bien Me dio mucho gusto mirarte otra vez No has cambiado nada, te miras muy guapa, te admiro mujer Y me contestó, cometí un error Haber traicionado, nuestro gran amor Me abrazó muy fuerte, con un gran suspiro Me pidió perdón Así suenan los Reyes, oiga Hoy, hoy, volví a encontrar A la mujer que ahora es mi ex Me saludó, me abrazó, pidió perdón y hasta lloró Yo, me quedé callado, de verdad me sorprendió También lloré, sé que es un llanto con mi mano y le pregunté ¿Cómo te ha ido? Espero que bien Me dio mucho gusto mirarte otra vez No has cambiado nada, te miras muy guapo, te admiro mujer Y me contestó, cometí un error Haber traicionado, nuestro gran amor Me abrazó muy fuerte, con un gran suspiro Me pidió perdón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!